En este día viernes, mis queridos hermanos, celebramos en toda la iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y los invito a preparar la Eucaristía desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 25 al 30. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Toda la palabra de Dios hoy es un compendio del verdadero amor de Dios. Yo sencillamente les anuncio el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 25 al 30. Pero como les decía, es todo un compendio de amor porque en la primera lectura vamos a encontrarnos un Dios que textualmente dice, se enamora de su pueblo. Un amor esponsal de Dios. Un Dios que escoge al pueblo como su esposa y camina con él, con ese pueblo como su esposo. Lo protege, lo lleva. Y entonces vamos descubriendo que el accionar de Dios es sencillamente el amor, del cual ustedes y yo hemos participado, nos hemos beneficiado. Luego la segunda lectura que vamos a escuchar del Evangelio, de la primera carta de San Juan, es todo un resumen de lo que es el amor, un tratado de amor porque comienza recordándonos el mandamiento nuevo y eterno, amados los unos a los otros. Porque el sello del cristiano es el amor. Porque el testimonio del cristiano es que ama y que ama por encima de todo y que le encuentra barrera, que le encuentra un muro que le impida amar. Por eso dice San Juan, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios y todo el que ha nacido de nuevo ama, se deja amar por Dios y ama. Y el amor ¿en qué consiste? En que Dios nos ha amado primero. Por eso uno aprende a amar cuando es amado. Y es lo que hace Dios con su pueblo, lo que hace Dios con sus discípulos, lo que hace Dios con ustedes y conmigo. Nos ama para que aprendamos a amar sintiéndonos amados. Y por eso dice, el amor se manifestó al mundo cuando Él envía a su Hijo. Porque era un amor que el pueblo no comprendía, pero al enviar a su Hijo y al donarlo para que muriera por nosotros en la cruz, por mí y por ti. El amor de Dios se hace patente, se puede observar, se puede comprender un poco más. No es que nosotros hayamos amado a Dios, no es que yo me encuentre con el Señor. Es que Él me dio primero, es que Él se encontró conmigo, es que Él me escogió y me ama. Luego, como decíamos ayer, el amor de Dios obligatoriamente conduce al amor a los hermanos. Y el amor a los hermanos testifica que hay amor de Dios y que amamos de verdad. Por eso, celebrar el Sagrado Corazón es sencillamente celebrar el amor, celebrar que Dios ama a pesar de nuestra ingratitud y que nos llama a amar a los hermanos a pesar de las ofensas, a pesar de todo lo que daña a veces nuestra vida. Y por eso nos detenemos en Jesús, manso y humilde, el Dios grande que se hace pequeño por nosotros, el Dios que todo lo puede, pero recibe todas las ofensas. Ese Dios manso y humilde que hoy nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Hoy nosotros podemos descubrir que hay tanto cansancio, que hay tantas cosas que parecieran atafagarnos en la vida, que hay tanta incomprensión, que nos falta con quien desahogarnos, que a veces la garganta se nos, tenemos un taco allí que el pecho se oprime y el Señor Jesús hoy nos está diciendo. Aquí está mi corazón abierto, pueden venir a desahogarse conmigo y por eso el Evangelio dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. El alivio está en el Señor, la fuerza está en el Señor, pero eso lo sabemos, pero tenemos que creerlo, tenemos que asumirlo. Y Él nos pide cargar su yugo, aceptar su Evangelio, Él nos pide cambiar de mentalidad, ver las cosas de otra manera, asumir el Evangelio es la ley de libertad. Mi hermano, mi hermana, si tú asumes el Evangelio hoy serás tan libre y tan feliz, mira el corazón abierto de Jesús y te darás cuenta que hay un refugio inmenso, hay unas gracias inacabables, hay un derroche de amor para ti y para mí, no lo desperdicies, no lo rechaces, abre tu corazón también. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.